Llaman a la puerta y a esperar Nadie contesta, está cerrada De repente se abre y quiero entrar Pero me entran de una patada Si estoy aquí es porque tuve que escapar Tan solo estoy buscando una oportunidad Tengo una maleta que está repleta de sentimientos Guardo tiempos pasados que están plagados El sufrimiento Cansado de sobrevivir Entre las palas y la metraguen Busco un refugio para huir Desde el presente que nos machaca Que nos matan Otro día en la deriva Otra noche sin cobijos Agua, nieve y las estrellas No me daré por vencido Tengo una maleta que está repleta de sentimientos Guardo tiempos pasados que están plagados El sufrimiento Cansado de sobrevivir Entre las palas y la metraguen Busco un refugio para huir Desde el presente que nos machaca Que nos matan Que nos matan Que nos matan No.